Amigo Juan Garzón Yo he convencido que lo nuestro se acabó Tengo la certeza que nunca sentiste amor Sabes muy bien que me muero por llamarte Aunque te tenga distante, cada día te pienso más Yo sé muy bien que no puedo doblegarme Por lo que me pasó antes al querer reconciliar No volveré a cultivar sueños que nunca crecerán Tratar de crear un amor que nunca nació Mujer bonita no te volveré a llamar No volveré a cultivar sueños que nunca crecerán Tratar de crear un amor que nunca nació Mujer bonita no te volveré a llamar Aunque las flores dejaran de oler Y yo hasta bebiendo no te vuelvo a ver Y cuando cumplas yo te llamaré Pues para esa fecha creo que te olvidé Y cuando cumplas no te llamaré Pues para esa fecha creo que te olvidé ¡Oye, Nélis! ¿Cómo te quieres, bocachón? El negro de tus ojos denotaba indiferencia Un día me dijiste que te importaba no verme Creíste mujer que yo me pondría a llorar No me puedo desnegar que ganas no me faltaron Pero es mejor tratar de reír que llorar Uno se ha de acostumbrar con tantas desilusiones Más aquí estoy sintiendo el peso de esta triste realidad Pero parado en medio de la tempestad Por la experiencia que la vida me enseñó Linda aquí estoy sintiendo el peso de esta triste realidad Pero parado en medio de la tempestad Por la experiencia que la vida me enseñó Y aunque las flores dejaran de oler Y yo hasta bebiendo no te vuelvo a ver Y cuando cumplas no te llamaré Pues para esa fecha creo que te olvidé Y cuando cumplas no te llamaré Pues para esa fecha creo que te olvidé Lorena Noriega Jorge Hernández Amor Rodín 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 Gracias.